Frenadeso Noticias El 20 de diciembre se conmemoran 33 años de la cruenta invasión norteamericana a nuestro país. Hoy, a 33 años, el pueblo panameño sigue exigiendo que se haga una investigación real porque desconocemos, por ejemplo, cuántos panameños perdieron su vida en esa masacre. Estamos exigiendo que efectivamente se respete la dignidad de ese pueblo humilde que se vio atrapado en una invasión que jamás debió ser, pero que propició los militares de ese momento y sectores de la oligarquía que solicitaron la invasión. Los mismos que hoy señalan que lo que debe privar es contabilizar cuánto pierde en términos económicos la nación panameña. La nación panameña, su principal valor es la población, es el pueblo humilde y trabajador. Se trata de dar un reconocimiento al declarar fecha de duelo nacional a esos panameños y panameñas humildes que murieron. Se trata de establecer elementos para que nuestra memoria histórica no sea olvidada, no sea borrada como pretenden los sectores del poder económico. El criterio de la identidad nacional y la defensa de nuestra identidad nacional debe ser preservado por encima de cualquier caja registradora que es lo que pretende el sector empresarial. A 33 años seguimos pidiendo justicia, seguimos pidiendo y exigiendo que se señale cuántos panameños fallecieron, fueron asesinados cruelmente en un proceso de invasión norteamericana que nunca debió ser justicia para los panameños. Nuestra identidad, nuestra memoria histórica la seguiremos defendiendo, seguiremos luchando por que se reconozca efectivamente la lesión que fuimos objeto y la principal lesión que sufrimos fue la lesión de cientos y cientos de panameñas y panameñas que perdieron su vida en ese momento. Lor a esos panameños que cayeron injustamente, reconocimientos a sus familiares que aún siguen llorando porque muchos desconocen dónde están los cuerpos de sus hijas, de sus hijos, de sus familiares. 20 de diciembre, ni olvido ni perdón. Frenadeso Noticias.